Con su permiso, señor presidente. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional condena, condena enérgicamente el caso específico del canadiense Walter Souk y está a favor de la protección y resguardo a toda costa de nuestros niños y niñas que son el futuro, el futuro de nuestro país a través de nuestras instituciones y leyes. Sin embargo, este es un pronunciamiento, ante este pronunciamiento nos resistimos a que un tema tan sensible e indignante en materia de turismo sexual y abuso sexual y corrupción de menores, el caso del canadiense Walter Souk, se enrarezca y se politice, ya que sólo entorpecería el proceso. La juez quinto del penal, Beatriz Fuentes Navarro, ya dictó auto de formal prisión y es de reconocer su actuación. Al ciudadano canadiense Walter Souk, el proceso se tiene que tramitar en tiempo y forma para que no se violen los derechos de las víctimas. Hay que recabar pruebas, investigar y fincar la responsabilidad. Este caso en particular requiere de una atención puntual de todas las autoridades involucradas durante todo el proceso. El caso debe mantenerse en las instancias locales, también federales, pero sobre todo porque nunca ha habido un procesado y sentenciado en nuestro país. Estos entran y salen de la cárcel o entran y salen del proceso y sería el primer caso en México. Y esto debe de sentar precedentes a nivel nacional. Una servidora se ha pronunciado enérgicamente ante este abominable caso en diferentes medios, porque la naturaleza del delito es en realidad lo que debemos radicar. Sabemos que estos casos se practican todos los días en nuestro país. La complicidad de quienes cometen estas atrocidades está identificada por la sociedad y por las autoridades y, sin embargo, no hay denuncias. No hay un solo caso enjuiciado en nuestro país por este delito. Tuvo que manifestarse dentro de las redes sociales para evidenciar este crimen indignante. Es, por tanto, muy importante que las autoridades busquen e identifiquen los casos, que vayan a las calles, que busquen a los niños que están siendo abusados y que están siendo víctimas de la trata de personas, que intercedan las redes de tráfico de personas y que tomen en cuenta, no solamente a través de los medios, sino que se hagan este tipo de políticas públicas. El caso del canadiense Walter Souk debe ser un estandarte para sentar el precedente por el delito de abuso sexual y turismo sexual comercial infantil y que todos aquellos involucrados en esta actividad, incluidos también los padres, tienen que ser investigados, juzgados, procesados y sentenciados. Este desafortunado caso es un llamado inaplazable para que se siga legislando a favor de la protección de los niños y niñas y con esto sigamos dotando a todas las herramientas posibles al sistema penal mexicano para prevenir, para castigar, para erradicar el turismo sexual comercial infantil, la pedofilia, la corrupción de menores, la pederastía, la trata de personas, la explotación sexual comercial de menores. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Fernández.